Baila, baila, baila Baila, son bondudos Bailaré tu solo bailaré Bailaré, bailaré Bailaré tu solo bailaré Bailaremos despacito, tan suave como un sol Por esa misma razón, no pierdo ni lo delito Bailaré tú solo, bailaré Bailaré, bailaré Bailaré tú solo, bailaré Tienes que bailarlo así Moviendo la cinturita, suave como una espumita Del río del baile, bailaré tú solo, bailaré Bailaré, bailaré Bailaré